We are out I'll be, I'll be crying now Ready for those We'll let you out We'll let you out We'll let you out A chambear Maaaah Volvemos en 7 años Algunos centímetros más tarde Me cago en la Repito 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!